No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie ahora sino con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado A todos los he dejado, sí, en mí todos los he dejado No quiero saber de ninguno más Y aquí me ha ganado el en culo me ha ganado el en culo me ha ganado Y aquí me tiene hablándote bonito No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Todo lo que me ha gamido de estos monstruos No sé si es el alcohol no tenga rato Siempre se desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto tambien Bien, 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 bien Yo te lo noto tambien ¡Fa-fa-fa-me, haltu-chance!